El partido de la CGT El partido de los trabajadores Que no es un partido laborista Sino tiende a la recuperación del peronismo Fundamentalmente Que es el peronismo sin el movimiento obrero Como ya nos lo decía bien Que el peronismo lo creó primero El movimiento obrero y después de Perón Porque fue el 17 de octubre Perón no tenía la idea Pero bueno El hecho revolucionario Lo dio el rescate de su líder el 17 de octubre Entonces Y después pensar un peronismo Sin el movimiento obrero Es algo imposible de ver en la Argentina Por eso las experiencias que hubo De gobiernos que se decían peronistas Sin el movimiento obrero Terminaron como terminaron Con soluciones aparentemente antagónicas Pero muy similares Hoy si uno dice que estamos viviendo Un neomenenismo No nos equivocamos en nada Analizamos las leyes Analizamos como está volviendo a crecer La precarización laboral Hasta el trabajo esclavo La ley de RT Es peor que la de los 90 Este buscar Tener una justicia adicta Es decir Todos los síntomas Van mostrando Lo mismo Y bueno Precisamente porque los trabajadores No forman parte de esto Así que Obviamente nosotros creemos que La solución del país Viene por coincidencias muy fuertes Pero no se puede Los que generan la riqueza De la tierra No puede quedar excluido Los que piensan que los trabajadores Tienen que discutir salarios Creo que se retrotraen En una Argentina Anterior A la década del 40 Creo que es un anacronismo Y más en un continente Donde ya hay dos presidentes Surgidos del movimiento obrero Por eso Creo que fue muy importante Lo de hoy Bueno Es importante la opinión Que hay Alguien como Roberto Labaña Que estuvo presente Hubo mucha mística Y hubo esa sensación Que bueno Compartimos todos Una sensación Desgenerar una alternativa Nosotros ya tenemos Un programa Unidad de país Que es el programa De los 21 puntos Que diseñó la Secretaría El año pasado Y que están Retroalimentándose En una red Que se armó A nivel nacional Para seguir Proyectos Y también sabemos Los acuerdos Que hay que hacer Sobre temas puntuales Frente a la emergencia Que vive Que vive la Argentina ¿No? Coincidimos En las cuestiones Que planteó Labaña recién Hay otros temas Que nosotros agregamos Que es por ejemplo La cuestión Bueno Del impuesto al trabajo La cuestión De la discriminación De la asignación Familiar Que es universal Su carácter Faltado decir Que hoy Se está financiando El pago De la asignación Universal A los desocupados No con los fondos Que se van Por la corrupción Y por los fondos De los grandes grupos Económicos Sino se está financiando Con el aporte De los trabajadores Los que los trabajadores Dejan de percibir Los trabajadores activos Con eso se paga A los que no tienen trabajo ¿No? Es un poco Igualar hacia abajo ¿No? Es poner un techo Esto no es justicia social Sino es Cada vez Tiene más que ver Con una suerte De asistencialismo ¿No? Que son las fórmulas Que da a conocer Los organismos financieros De crédito ¿No? Antes Piemato Recién decía La Habana Y usted más o menos Dice lo mismo Que de este espacio Que empieza a surgir De este peronismo Que no comulga Con el cristianismo Este peronismo Hoy en el acto Lo escuchaba Que Moyano decía Nosotros no somos El peronismo disidente Somos el peronismo ¿Quién es el candidato Presidente de ese espacio? A usted Yo no No, no ¿A usted quién le gustaría? No, no Yo creo que Es almorzarse la cena Como yo digo usualmente ¿No? Yo creo que hay que esperar Hoy Hay un paso Que es fundamental Que es esto Que estamos viviendo Que es esta elección Parlamentaria Donde hay que reconstituir Antes de Que sea demasiado tarde ¿No? Hoy Comparar con el 2001 Es aventurado Hay diferencias abismales Con el 2001 Pero nosotros Pero nosotros Cuando vino el 2001 Lo veníamos diciendo Del 96 Del 97 Como un día Termina la Argentina Y esto es preocupante ¿No? Es preocupante Ya Como la gente Está teniendo Temor A determinadas cosas Cuando Todo Todos los Todas las oportunidades Que tiene la Argentina A nivel internacional Tendría que ser Una etapa De bonanza Y de esperanza Como debe ser Y sin embargo Por esta devaluación Ya nos decía Otra buena Que es Que Se habla de Que no se va a devaluar Pero lo que está devaluado Es el gobierno ¿No? Es decir Todas estas improvisaciones Todas estas cuestiones Realmente son Altamente preocupantes Y no se ve realmente Que haya un plan matriz Un modelo de Argentina Un proyecto de país Sobre el cual Podemos debatir En qué estamos de acuerdo Y en qué no estamos de acuerdo Entonces Me parece que hay Una situación de emergencia Que está marcada Por estos avances Por estas improvisaciones Por este ataque a la justicia Por este crecimiento De un congelamiento Que no es congelamiento Por una inflación Que no tiene rumbo Y el poder adquisitivo Que va bajando El problema del empleo El crecimiento de la pobreza El crecimiento De la marginalidad Obviamente No a los niveles Del 2001 Pero con una tendencia Que Cualquiera que vea Es alarmante Hoy no estamos En una espiral positiva Sino todo lo contrario Y cuando esa espiral Se acelera Ya se sale De la matriz Y ahí viene El desastre Que ya no tiene reparo Julio Piumato El gremio que usted encabeza Que usted lidera Mañana va a un paro ¿Por qué no le explica El ciudadano común? ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos Que usted lo lleva A una medida de fuerza? ¿Dónde está lo peor? Lo dramático Lo dramático De esta situación Que se va a consagrar Mañana en el Congreso De la Nación En todo En todo Está en todo Hasta el proyecto Que nosotros Podíamos Haber compartido Que es el de ingreso Es un proyecto Disfrazado Es decir Es gatopardismo Cambia algo Para que nada cambie Van a ser Concursos Que van a estar Amañados Porque evidentemente No tienen transparencia Así que eso Digamos Lo que parece No rescata nada De los seis Lo que parece Un dato menor No El tema de las declaraciones juradas Ya se ha dicho Que Es un pretexto De que los jueces Den declaraciones juradas Se eliminan requisitos Para los que estaban Poniendo declaraciones juradas No hay Yo como digo Este proyecto Reproduce la teoría del tero Se grita en un lado Agilidad de la justicia Transparencia Democratización Todo Pero se hace Todo lo contrario Bueno Y después En los tres temas centrales Podemos decir Que Viola los derechos humanos De los trabajadores De los jubilados Y de todo el pueblo argentino Esto tanto Por la ley Por el tema de los amparos Por la imposibilidad Por el tema del amparo Y la imposibilidad cautelar Pero también Por la casación Por algo no ha sido publicado La dedicación Porque esa casación Te lleva a todos los juicios Es una violación A la Convención Interamericana De Derechos Humanos Porque te lleva a todos los juicios Tres o cuatro O cinco años más Lo que Dania Lo que se llama El principio internacional De la tutela jurídica Efectiva Y fundamentalmente El principio de progresividad Que está en el artículo 25 En la Comisión Interamericana Así que es totalmente Inconstitucional Y después En el núcleo central Que es El avasallamiento De la justicia Es reproducir Lo que es La doctrina barra De la década del 90 Allá se hacía Con una corte adicta Y acá se hace Llevándose todo por delante Vos fíjate que hasta El mismo Zaffaroni Sin y sin hablar Creo que dijo Lo que tenía que haber hecho Era aumentar los miembros De la corte Eso no va contra la constitución Obviamente Después tenía que explicar Por qué Cuando disminuyeron A cinco Dijeron Que democratizaba La justicia La disminución De los miembros De la corte Pero están pasando Hoy están pasando Las cosas que están pasando En la justicia Toda esta manipulación Que se hace De los fiscales Las amenazas A jueces y fiscales Eso le quería pedir Una opinión Sobre el tema marihuana Bueno hoy estuvimos presentes Nosotros hoy fuimos Y yo en el camino A Comodoro Pi Me enteré De la segunda amenaza Yo tenía información De la primera La que no trascendió Cuando se la parearon Y le dijeron A vos después Fue telefónica La segunda Esto me enteré hoy Y nosotros Íbamos oficialmente Como organización sindical A expresar Nuestra solidaridad Con el fiscal Y con el equipo De trabajo del fiscal Los trabajadores Porque realmente Así la misma actitud Tuvimos sin tener Una relación previa Con el doctor Daniel Rafeca Cuando se vio envuelto En todo un ataque Sin sentido Porque quien conoce Rafeca Sabe que es una persona Honesta Y derecha Por lo menos Tiene una trayectoria En el poder judicial Que no está dentro De lo que puede asimilarse A la justicia Que hay que cambiar No todos pensamos Que hay que cambiar La justicia Pero este camino No solo no se cambia Si no se va para peor Así que Lo vimos Evidentemente Un poco turbado Pero decidido A seguir adelante En las causas Le ofrecimos Toda la colaboración De la organización Gremial Así que Este paro Que se inicia Que se inicia mañana Respecto a los particulares A los movimientos sociales Y a toda forma Y a toda forma De protesta En sintonía Con la ley Con la ley Antiterrorista Pero después Vamos a parar Como repudio A eso Que aparentemente Se va a sancionar Y después La semana que viene Pensamos Obviamente Lo vamos a discutir En la asamblea Que va a cambiar La modalidad de lucha Van a ser más movilizaciones Pero no vamos a incurrir En el palo Porque estaríamos beneficiando Aquellos que no quieren Que los jueces Hagan lo que está esperando El conjunto del pueblo argentino Que hagan respetar La constitución Y decreten Cuanto antes La inconstitucionalidad De estas tres leyes Le agradezco mucho Primero que haya venido Que me haya anticipado Este tipo de actitud Que van a tomar La semana que viene